Hola, les saludo desde Tegucigalpa, Honduras, la capital de nuestro país. Estoy muy contento porque, como muchos de ustedes saben, estamos solo a 15 días para el lanzamiento de nuestro proyecto de comunicación social en la página www.kennycastillo.com. Estamos muy optimistas, llenos de esperanza de que esta noche va a ser realmente una noche lindísima, una noche histórica. Desde el mes pasado de abril empezamos a soñar con este proyecto de lanzamiento de nuestra página en Nueva York y felizmente todo ha salido bien el próximo 16 de septiembre, a contar de las 7 de la noche. Es decir, a esta hora estaremos ahí en Casa Yurume en 15 días, celebrando el lanzamiento de la página web www.kennycastillo.com, que es un proyecto de comunicación social específicamente dirigido a la comunidad Garífuna, un proyecto de servicio informativo enfocado en la comunidad Garífuna. Estamos muy felices porque sabemos que había una necesidad de un proyecto de esta naturaleza. Así que les invitamos especialmente a los sectores de www.kennycastillo.com para que asista, para que nos acompañe el próximo 16 de septiembre, a contar de las 7 de la noche, de entre 7 a 10. Con mi agradecimiento personal y sincero a la señora Mirta Colón, que es la presidenta de esa organización que nos ha prestado el local, para poder celebrar ahí ese histórico lanzamiento. Muchísimas gracias también a la Asociación Unión Corozaleña y a su presidente Milton Huití, y el resto del cuerpo de la Junta Directiva, que nos ha apoyado. Muchísimas gracias de corazón. Muchísimas gracias también a Nelly Van Dyck, y gracias también a Gregoria Flores, como también a Christy David, que sabemos que en estos últimos días han estado trabajando bastante para que todo pueda salir muy bien el próximo 16 de septiembre. Gracias también a mi tía Sofía Marín, Sofía Martínez, que también ha dado su apoyo definitivamente para que esto pudiera hacerse realidad. Muchísimas gracias a todas las personas que han donado, inclusive hay personas que han donado dinero para que esto se llegue a dar. Ustedes saben perfectamente que solo no puedo, es imposible. Por eso estamos muy contentos, porque cuando se dan proyectos, se dan eventos de esta naturaleza, nos parece que está llegando el futuro que tanto ansiamos, el futuro de la unión entre los garífunas, y que todos podamos conducirnos bajo una misma dirección, que todos podamos acuerparnos. Nos parece que ya llegó este tiempo, y por eso estamos muy contentos. Bueno, hemos también definido para este año que una de las formas de entrega de las noticias de KennyCastillo.com sean a través de la celebración de Facebook Live, uno de los cuales hicimos el sábado recién pasado, pero no nos gustó. Pero estamos aquí dispuestos siempre a poder ejecutar diferentes formas de distribución noticiosa, y sabemos perfectamente que el Facebook, que es una herramienta realmente poderosa, a mí me ha encantado y me ha ayudado, y muy agradecido con ustedes que siguen la página. En Honduras hay mucha alegría, porque la selección nacional ha triunfado anoche. Honduras ha llegado a 8 puntos, y ha corregido su camino a rumbo a Rusia 2018. Nos parece muy buena noticia, sobre todo a nosotros que somos fútbol adictos, que Honduras ya pueda de alguna forma ganar, o rectificar su camino. Pongan atención a esto, de los 8 puntos que tiene Honduras, ha ganado 6 a Trinidad y Tobago, es decir, le ganó los dos partidos a Trinidad y Tobago. Los otros dos puntos, un punto se lo gana Costa Rica, aquí en San Pedro Sula, en el Estadio Morazán, y el otro punto se lo gana a Panamá, allá en Ciudad de Panamá, en el Estadio Rommel Valdés. El próximo martes, Honduras juega contra Estados Unidos. Es obligatorio, es imperativo, que Honduras gane ese partido, para poder ubicarse de una vez por todas, en el primer lote de los 3, que deben ir directamente, al Mundial de Rusia 2018. Le deseamos lo mejor de las suertes, a nuestro equipo, sobre todo a los jugadores, que sabemos que están haciendo un esfuerzo enorme, por representar muy bien a nuestro país, y sabemos que vamos a estar en Rusia. Todos los que quieran ir a Rusia, pueden ir comprando su boleto tranquilamente, que sabemos que nuestro equipo va a estar en Rusia. Causó mucha inquietud, también esta semana, la noticia de Corozal. Ahí se produjo un leve altercado, leve, porque no llegó, digamos, a categoría de conflicto, en donde un empresario, quería instalar una galera, en la playa de Zambrano. La comunidad, se ha opuesto, y ha, digamos, retirado la galera. Lo único que ha quedado, al día de ayer, viernes, es justamente, el parador fotográfico, que ya existe en Corozal, y nos alegra mucho, que mediante esas iniciativas, se genere, un proyecto turístico, se genere, mayor influencia de personas. Sabemos, la alegría de la comunidad, por tener su parador fotográfico, no le vamos a quitar la alegría a nadie, me parece lindísimo, como corozaleño, me siento cómodo, me siento tranquilo, y ojalá, que nadie la vaya a tocar, que nadie la destruya, ¿no? Y espero, definitivamente, que esa zona de Zambrano, realmente tenga, un crecimiento turístico, como se espera. En Honduras, igualmente, se dio, esta semana, el pistolazo, de salida, a las campañas políticas, rumbo a las elecciones generales, desde el próximo 26 de noviembre, que se va a escoger, o al mismo presidente, o a otro presidente, será el 26 de noviembre, hay muchos garífunas, que están compitiendo, en este concurso electoral, especialmente, en lo que refiere, a Congreso Nacional, es decir, de diputados, mi llamado, a todos ustedes, garífunas, es que voten, por los garífunas, porque, a pesar, o es la experiencia, la que nos ha enseñado, de que ellos, casi no van a hacer, absolutamente nada, al Congreso, nuestra experiencia, nuestra posición, es que, por lo menos, con los rostros garífunas, en el Congreso, eso es un avance, algún día, tendremos buenos diputados, por ahora, garanticemos, que hayan rostros garífunas, en el Congreso Nacional, porque ellos, van a abrir el camino, para los futuros políticos, que se esperan, en los próximos años, es la gran noticia, de esta semana, en Honduras, y por supuesto, la de la Selección Nacional, de Honduras, que el próximo martes, juega contra Estados Unidos, en un partido, que es imposible perderlo, bueno, posible sí, pero no se debe perder, y también, invitándoles nuevamente, para que, esté con nosotros, el próximo 16 de septiembre, día sábado, justamente, en 15 días, vamos a estar, en Casa Yurumen, celebrando, el lanzamiento, del proyecto, de comunicación social, www.kennycastillo.com, que este es, apenas el inicio, tenemos grandes proyectos, para poder, ejercer, la función, de comunicación, de desarrollo, al servicio, de nuestro pueblo garífuna, de todas las comunidades, garífuna, inclusive de Belice, inclusive de Guatemala, Nicaragua, y por supuesto, desde Estados Unidos, en Estados Unidos, acompáñenos, este próximo, 16 de septiembre, les esperamos, a un agradecimiento, muy especial, al cantante garífuna, al internacional, Bodoma, que también, va a prestar su voz, va a estar con nosotros, ahí en ese lanzamiento, y sabemos, que él, apoya, iniciativas positivas, a favor de la comunidad, garífuna, y estamos contentos, de corazón, que él esté con nosotros, brindando su auxilio, brindando su cooperación, y brindando su respaldo, a este proyecto, de comunicación social, www.kennycastillo.com, y actualmente, y mucho más grandes videos, que no expłérgamos Give 그다음, comienza a darme, a toью, andojo become, y 테iscDJ, yigma сказал, www.kennycastillo.com, www.kennycastillo.com, www.inksindustrial.com, Dow putnam, www.ìnhcastillo.com,